Pasas por momentos de tu vida que te hacen una corteza de la hostia y te vas haciendo no sé cómo decirte entre duro súper sensible súper responsable y eres un poco el el carácter de toda la familia ocupo el sitio de mi padre pero desde desde los 17 años y yo estoy viviendo un sueño y lucho para que siga siendo un sueño